Noticiero Ciudadano Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar en este jueves 2 de marzo. Empecemos con la información. El Cantón Chone, en la provincia de Manaví, cuenta con un nuevo centro de salud tipo C. Esta casa de salud que fue inaugurada este jueves por el presidente de la República, Rafael Correa, reemplaza al anterior construido hace ya 52 años. El presidente de la República, Rafael Correa, la mañana de este jueves, inauguró el nuevo centro de salud tipo C en el Cantón Chone, provincia de Manaví, con una inversión de 5.6 millones de dólares. Este centro de salud tipo C, eso significa emergencia 24 horas con ambulancia de vanguardia, con última tecnología, ciencia para los médicos. Este centro reemplaza al anterior construido hace 52 años. Esta casa de salud presta los servicios de medicina general, medicina familiar, odontología, obstetricia, pediatría, psicología, laboratorio clínico, rayos X, entre otros, y atenderá a 300 pacientes diarios por consulta externa y cerca de 130 por emergencia. Somos el único país en América Latina con 44 hospitales públicos acreditados por la agencia más dura, más rigurosa de acreditación internacional de hospitales que es Accreditation Canada International. En este centro de salud trabajan 65 profesionales de la rama médica y 10 funcionarios administrativos. El primer mandatario señaló que la inversión en el campo de la salud llega a cerca de 16 millones de dólares durante los 10 años de su gobierno. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido los logros del Ecuador en inversión en salud, manejo de discapacidades, etiquetado de alimentos, cobertura de enfermedades catastróficas, entre otros logros, donde Ecuador no solo está a la vanguardia de América Latina, sino en algunos casos del mundo entero. De igual manera, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recalcó que la inversión realizada en esta área ha favorecido a los sectores más pobres de nuestro país. Este gobierno ha visto a la salud como un derecho, como lo establece nuestra Constitución. La salud no puede ser considerada nunca más un simple negocio, porque de la salud depende la vida, depende el bienestar. Por su parte, Paola Arias, madre de familia, indicó que gracias al acceso gratuito a la salud, su hija pudo salvarse de la enfermedad que le aquejaba. Gracias a su firme decisión de cambiar la salud pública para los beneficios de los más necesitados, tenemos este centro de salud tipo C, para que las personas pobres podamos atendernos con calidad y calidez. No tengo palabras para expresarle mi agradecimiento, señor presidente. Gracias a usted, mi hija está viva. El presidente Correa además señaló que para 2017 se prevé la inauguración de seis centros de salud más, tres de ellos en Manaví. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Luis. En Chone, el Colegio Eugenio Espejo se convertirá en una moderna unidad educativa del milenio. Con una inversión de cinco millones de dólares, esta obra beneficiará a 1,140 estudiantes por jornada. El emblemático Colegio Eugenio Espejo de Chone ha sido repotenciado por el gobierno nacional, convirtiéndose en una flamante unidad educativa del milenio. La institución cuenta con modernas instalaciones como laboratorios, biblioteca, zonas lúdicas, entre otros, y acogerá a 1,140 estudiantes por jornada, proyectándose al bachillerato internacional. Niños desde tres años de edad, desde educación inicial hasta bachillerato general unificado. Este plantel educativo contará con pista atlética y piscina semiolímpica, constituyéndose como el primer polideportivo de Chone, para beneficio de todos los estudiantes del distrito. Así lo confirmó el presidente de la República, Rafael Correa, quien recorrió el lugar. Aquí estamos invirtiendo mucho para dejar como nueva la infraestructura deportiva, incluso la piscina, pero no solo la va a utilizar el Eugenio Espejo, sino que todos los estudiantes del distrito educativo. Es una forma más eficiente de hacer las cosas. El jefe de Estado recordó la importancia de la relación bilateral que mantiene Ecuador con China para cristalizar este tipo de obras. Cuando vino el presidente D.C. y el presidente chino, nos ofreció un crédito de 3.000 millones de yuanes, esos son 1.000 millones de dólares, crédito concesional, 20 años, 2% de interés. Esos son nuevos recursos que tenemos solo para la construcción, no es para otra cosa. Y uno de los destinos que vamos a dar a ese nuevo crédito concesional es completar la infraestructura educativa en Manavín y Emeraldas. La repotenciación de esta unidad educativa del milenio, cuya inversión es de 5 millones de dólares, presenta un avance del 95%. Se prevé que la inauguración de la obra sea a finales del mes de marzo. El proyecto habitacional San Cayetano en Chone es una realidad. Centenares de familias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril fueron beneficiadas con esta obra. La señora Amparo Ordóñez y sus dos hijos son una de las primeras familias en habitar la urbanización San Cayetano en Chone, lugar donde se construyen 352 casas para los damnificados del 16 de abril. Amparo comenta que el día del terremoto solo vio ruinas de la vivienda que la acogió durante 16 años, por lo que tuvo que trasladarse a un albergue, el cual se convirtió en su segundo hogar. Y cuando el presidente Correa nos visitó a nosotros por casi a los dos meses que estábamos en el albergue, él dio la vuelta y vio a todas las personas como clamábamos que verdaderamente nos habíamos quedado sin nada. Entonces el presidente fue muy claro conmigo porque yo le dije a él cuando fui y lo abracé y todo, presidente, estoy aquí y todo, él le dije, yo le invito a la carpa donde yo vivo, y él me dijo, dice, yo le digo, este, presidente, todas son carpas, pero para mí, esta es mi casa. Entonces él me dijo, no, dice, esta es tu carpa, no, presidente, por este momento, esta es la casa que yo tengo. Y él de nuevo me repitió, no, dice, esto no es tu casa, dice, esto es una carpa, vas a tener una casa. Gracias a usted, presidente, que usted me dé una casa porque es en el único partido que yo confío. Las viviendas tienen dos habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y disponen de todos los servicios básicos. Y cuando pasamos aquí, encontré esta gran bendición, porque eso es una bendición. Nadie te da nada en la vida, pero Dios ha dado por medio del presidente para todas las demás personas que nos colaboraron y estuvieron con nosotros, estamos aquí, yo les deseo muchas gracias a todos ellos. El complejo habitacional está compuesto por 88 bloques, cada uno con cuatro casas, 14 de ellas con accesibilidad para personas con discapacidad. Además, las infraestructuras tienen ingeniería antisísmica. Estamos trabajando para que esto avance en el tiempo más rápidamente posible y podamos entregar, como ustedes podrán observar, las viviendas a las familias que ya están interesadas en pasarse cuanto antes de acá. La urbanización san Cayetano tiene un costo de inversión de más de 7 millones de dólares y presenta un avance del 70%. Hasta el mes de mayo, todas las viviendas serán entregadas a sus nuevos propietarios. Esta tarde, nuestra compañera Carolina Díaz visitó el complejo habitacional Acuarela II en Bahía de Caraques, donde conversó con beneficiarios de viviendas. Adelante con tu nota, Carolina. ...entro en el complejo habitacional Acuarela II. Y me complace que esta tarde tuvimos la oportunidad de visitar el albergue de Bahía, el cual después del terremoto del 16 de abril acogió a cerca de 168 familias. Y hoy por hoy, después de un año, todas estas personas ya han sido trasladadas a sus nuevas viviendas. Ya sea porque han regresado a sus nuevos hogares después del bono que les otorgó el gobierno nacional para que vuelvan a reconstruir sus casas, o también porque ahora se encuentran en algún complejo habitacional como este. Y como pueden ver a mis espaldas, son los hogares que ahora están habitados por ellos. Queremos compartir con ustedes, amigos de Tele Ciudadana, los testimonios de las personas que ya dejan el albergue de Bahía. Ellos, desde que hubo el terremoto, llegaron acá al albergue en una cantidad de 106 familias. En el transcurso de todo ese tiempo hubo un proceso de entrega de casas paulatinamente. Han ido saliendo de poco a poco. Primero hubo una entrega en el mes de noviembre, luego en diciembre, en enero, y ahora este es el último grupo que sale ya a sus casas. Son 33 familias que todavía están aquí y que están saliendo ya. El complejo habitacional está cerca de aquí el albergue, se llama complejo habitacional Acuarela 2, y ahí se ha trasladado el 90% de las personas que han estado aquí en el albergue. El resto han sido por reconstrucción de sus viviendas en terrenos propios. Yo me siento feliz y le pido gracias al señor presidente y gracias a Dios por seguir adelante y agradecido que me hayan regalado una casita. Me siento feliz. Mi proyecto es seguir adelante. Ya lo pasado, pasado, y tengo que mirar por mis nietos, porque tengo dos nietos. Y bueno, precisamente en este momento me encuentro acompañada de Marta Ayobí, quien gentilmente nos ha abierto las puertas de su hogar para contarnos su testimonio. Marta, muy buenas tardes. Usted vivió casi un año en el albergue de Bahía. Cuénteme, ¿cómo se siente ahora que ya es propietaria de esta hermosa casa? Bueno, sí, lo que pasa es que ya pasamos igual la tragedia que teníamos. Entonces, queríamos darle agradecimiento al presidente Rafael Correa, que nos ha ayudado mucho. Entonces, mi familia y yo nos sentimos agradecidas por lo que nos ha dado y gracias a Dios también por lo que Él nos ha bendecido con esta hermosa casita. Y queremos seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues estas son las palabras de agradecimiento para el presidente Rafael Correa. Y pues vale recalcar que todos los ecuatorianos hemos sido parte de esta alegría que ahora tienen nuestros hermanos manavitas con nuestra contribución a través de la ley de solidaridad. A través de nuestra ayuda, estas casas ahora son una realidad. Esta es la información que tenemos por el momento. El día de mañana tendremos más historias, más testimonios para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano emisión estelar. Al volver tendremos más información. Les contaremos en los exteriores del Banco de Guayaquil en Quito se reunió el frente de víctimas del feriado bancario. Le contaremos más en unos minutos. Inicio de espacio promocional. ¡Gracias! 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 Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. La Comisión de Justicia tenía previsto reunirse con el fin de tratar tres proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y así mismo conocer el Código Orgánico Integral a una Vida Libre de Violencia de Género como iniciativa de la asambleísta Marisol Peña Fiel. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional mantiene pendiente la revisión de los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal enviado por el Ejecutivo, así como el proyecto de ley para el acceso integral a una vida libre de violencia propuesto por la parlamentaria Marisol Peña Fiel. El Código Penal establece todo el tema de sanción en violencia contra la mujer y la familia. Nosotros ampliamos todo ese universo. Los datos estadísticos nos dicen que nos urge implementar una serie de acciones como política de Estado para erradicar y prevenir violencia. En cuanto a las reformas al COIP propuestas por el Jefe de Estado, Peña Fiel indicó que la iniciativa se basa en cinco ejes. Una de ellas, la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales. Este problema de salud pública y que es un problema social, pues tenga menos impacto cuando en las calles se utilizan espacios públicos para este consumo. Gina Godoy coincidió con Marisol Peña Fiel en la necesidad de reformar el COIP y reveló otros detalles que contiene la propuesta. Bueno, hay una preocupación mayor y es lo expuesta que está tanto la niñez como la adolescencia en los centros educativos a que microexpendedores estén apostados en los exteriores de los colegios. Responsabilidad que recayó en las autoridades locales. Muy pocas asumieron esa responsabilidad. La alcaldesa Durán sí lo hizo. Hay en Durán un trabajo importante en el Cerro de las Cabras, en el que se intervino con la Secretaría de Combate a las Drogas. Por su parte, Luis Fernando Torres detalló en qué consiste su propuesta de reformar el Código Orgánico Integral Penal. En segundo lugar, que los municipios tengan mayor margen de maniobra para poder extender las zonas de tolerancia, los rangos moderados, entre 50 kilómetros, si la velocidad máxima está en ese kilometraje, a 60 kilómetros por hora. Que la decisión no esté necesariamente en la Agencia Nacional de Tránsito ni en el reglamento, sino en los propios municipios del país. Según los registros de la Comisión de Justicia, al menos son 16 propuestas de reformas al COIP. Recordemos que el 10 de agosto del 2014, el Código Orgánico Integral Penal entró en plena vigencia. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En los exteriores del Banco de Guayaquil, en Quito, el Frente de Víctimas del Feriado Bancario se reunió para dar a conocer las consecuencias del salvataje bancario en miles de familias ecuatorianas y expresar su apoyo al proceso de la revolución ciudadana. Hace ya casi 17 años ocurrió el feriado bancario, uno de los capítulos más tristes de la historia del Ecuador. Aquel 8 de marzo de 1999, el entonces superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anunció la suspensión de las operaciones financieras, la cual se extendió a cinco días, evitando los retiros masivos de ahorros. La crisis se evidenció cuando el presidente Yamil Mawad anunció el congelamiento de los depósitos por un año. El pretexto gubernamental fue prevenir una hiperinflación que estaba en camino. Sin embargo, el derrumbe del sistema financiero era un hecho palpable, cuyas terribles consecuencias no se superarían en más de una década. Un ejemplo fue la migración. Más de dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a salir hacia Estados Unidos y España. Uno de ellos es Alex Suárez, presidente de la Federación de Migrantes Retornados, quienes se apostaron en los exteriores del Banco de Guayaquil para expresar su rechazo a la intención de Guillermo Lazo de llegar a la presidencia de la república, al estar vinculado al feriado bancario. Ningún país en el mundo se le ocurriría dar el control de la economía de una nación a un banquero. Eso es innegable, pero evidentemente cuando tuvo el poder, actuó de manera inmoral, fuera de toda ética y literalmente robó al pueblo ecuatoriano a través de los CDRs y del canje de estos en la Corporación Financiera Nacional, robando aproximadamente entre el 50 y el 60% de los ahorros que nosotros como migrantes los sabemos perfectamente. O sea, nos afectó de lleno y por eso tuvimos que emigrar. La federación que reúne a 15 organizaciones agrupa cerca de 70 mil migrantes que retornaron al Ecuador. Este es el caso de Carmen Scott, quien destaca el cambio que ha vivido el país. Para mí el feriado bancario no es el hecho de perder 10 mil sucres, que en ese tiempo al cambio deben haber sido dos dólares o dos dólares y medio. No, es el antes, la desestructuración familiar, el abandono de hijos, ruptura de matrimonios, suicidios. Eso es el feriado bancario. Las pérdidas económicas derivadas del feriado bancario ascendieron a 8 mil millones de dólares. Yanny Vivero, quien hace 15 años retornó al país, comenta que tuvo que dejar a sus tres hijas para buscar un mejor futuro en España. Pues que hagan un poquito de memoria. Yo también creo que los que se quedaron aquí la pasaron duro. La pasaron duro. Y que por eso que pasaron y que vieron cómo no podían obtener el recurso que tanto les costó obtenerlos y cuando vayan a ver que les daban una simpleza, mejor dicho, nada. Ciertamente que recuerden aquello, que no cometan ese error de ahora tomar como decisión a este señor Lazo. Los migrantes destacaron los avances del país en esta última década y la necesidad de que estos aspectos se mantengan, por lo que manifestaron su apoyo al binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Del 8 al 12 de marzo de este año se desarrollará la Feria ITV de Berlín, un evento en el que Ecuador promocionará al mundo entero sus atractivos turísticos. Los atractivos turísticos de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos serán expuestos en la Feria ITV de Berlín, que se desarrollará del 8 al 10 de marzo de 2017 en la capital alemana, una de las ferias turísticas más importantes del planeta, según lo dio a conocer el Ministerio de Turismo de nuestro país. Además, la cartera de Estado, mediante un comunicado, informó que Ecuador recibirá un reconocimiento por ser el destino pionero de Latinoamérica en implementar un programa de certificación de responsabilidad social, empresarial y turismo sostenible. En la Feria Turística ITV Berlín 2017, nuestro país contará con un stand de 132 metros cuadrados, en el cual participarán 24 expositores, entre operadores turísticos, empresas de hospedaje y empresas públicas como Quito Turismo y Ferrocarriles del Ecuador, además de dos chefs quienes serán los encargados de promocionar al Ecuador como un atractivo gastronómico en el mundo, gracias a una degustación de platos ecuatorianos. Este evento permitirá a nuestro país presentar su oferta turística y difundir la campaña internacional All You Need Is Ecuador, para así fortalecer las relaciones comerciales e incrementar la comercialización de sus productos turísticos dentro del mercado alemán y europeo, ya que a esta feria acuden los mejores exponentes de turismo mundial, debido a la diversidad de opciones y marketing que hayan en este encuentro. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Los productores bananeros recibieron un centro de maduración por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MACAP, con una inversión que supera los 270 mil dólares. Cerca de 200 productores bananeros se benefician con la entrega de un centro de maduración de la fruta, ubicado en el Cantón Milagro, Parroquia Mariscal Sucre. Con esta infraestructura, los agricultores podrán potenciar su producción y mejorar la cadena de comercialización. Este centro, que fue entregado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MACAP, alcanza una inversión de 275 mil dólares por parte del ministerio y 41 mil dólares por parte de la Asociación de Productores Los Chirijos. Julio Vázquez, representante de la asociación, afirma que este centro permitirá almacenar el banano que no alcanza a comercializarse a las exportadoras para poder negociarlo en el mercado local a buen precio. De esta manera, nosotros vamos a poder beneficiarnos madurando el excedente de nuestra fruta. Entonces, la parte de la fruta que no la podemos exportar, ese excedente lo podemos madurar y de esa manera poder servir a la colectividad. Esta edificación es parte de una red de centros de maduración construidos en el país con pequeños bananeros, los cuales sirven de manera preferencial para atender el desayuno escolar a las escuelas del sistema fiscal. Porque es lo mejor que nos ha podido pasar, es nuestro sueño realizado, es por el cual hemos trabajado y nos hemos esforzado tanto y gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería y gracias a este gobierno que se ha preocupado tanto por el pequeño agricultor, hoy es una realidad. Javier Ponce, titular del MAGAP, manifestó que esta infraestructura busca beneficiar a los pequeños bananeros para que puedan convertirse en productores directos de los principales consumidores. que vincularse con la red de pequeños mercados alternativos que tiene el Ministerio de Agricultura para colocar la fruta en esos mercados. Hemos hablado con Carlos Emilio ahora, yo creo que es indispensable que hagamos una alianza con las redes comerciales del MAGAP de manera de integrar este producto también a esos mercados que ya son importantes en el país. El proyecto cuenta con una infraestructura que comprende un área de procesamiento de 600 metros cuadrados, una cámara de maduración con capacidad para 1,150 gavetas, área administrativa, generador de 100 kilovatios y un transformador de 200 kilovatios y una cisterna de agua de 5 metros cúbicos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano emisión estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. Les contaremos sobre el incendio que consumió 50 casas en la segunda favela más grande de Sao Paulo. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Gracias por ver el video.